Carlos, Maura Saludos de la Argentina de Max Alcani Saludos para ti crack Gracias por hacer un anime genial que podamos disfrutar Made in Spain Y por los loles, los dineros de la uni Que coño suena tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Que suena! ¡Way Sam! Esta... Vale ¿Quieres llamar la atención? Se ha puesto a horgar dentro del PC ¡No hagas eso! ¡Odio que hagas eso! Te pillas siempre las manos y empiezas a llorar Cuando metes la mano ahí Lo mete en los ventiladores, ¿sabes? La uñita, la uñita lo mete en los... En los ventiladores ¡No! ¡Caca! ¡Mal! ¡Sal de aquí! Te voy a echar, ¿eh? Te voy a... Se está metiendo otra vez ahí Me cago en su... ¡Way Sam, por favor! ¡Sal de ahí! Me vas a joder el setup que está funcionando de puta madre, ¿vale? O sea... ¡Ven ahí! ¡Comidita! ¡Comidita! ¡Comidita, Wilson! ¡Comidita! ¡Comidita! ¡Wilson! A ver si consigo sacarle, tío ¡Wilson! Ven aquí Normalmente, si le digo comidita, viene corriendo, ¿vale? Pero... Ahora parece que no funciona, creo que ha comido demasiado hoy ¡Wilson! ¡Comidita! ¡Comidita! ¡Wilson! ¡Mira que rico! ¡Mira que rico! ¡Mira que rico! ¡Mira que rico! ¡Eh! Cómo no se ha cogido de aquí ahora, tío Está entre 800 cables ¿Vale? Y si meto la mano ahí Hay una alta probabilidad De que todo el streaming se vaya a la mierda, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado A ver si puedo mover esto un poquito, aunque sea Un poquito, aunque sea ¡Mirale! 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 ¡Ahí está! Todos esos putos cables Son más importantes para el streaming Y ahí está el cabrón ¡Wilson! ¡Sal de ahí, por favor! ¡Sal de ahí! Me está poniendo nervioso, te lo juro Vale, hay que sacarle Hay que sacarle de alguna manera que no joda Que no joda ningún cable, tío A ver Tengo, o sea, dos capturadores conectadas Tengo el cable de internet USBs que también son más importantes para que todo vaya bien Vale, voy a bajar corriendo, ¿vale? A por una bolsa de comida A ver si eso le... A ver si eso le... ¿Qué co...? ¡Queréis dejar de hacer! ¡La puta luz, tío! ¡Vale! ¡Vale! ¡Atentos, eh! ¿Esto? ¿Cómo va a funcionar? ¡Wilson! ¡Comidita! ¡Comidita! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, te lo voy a poner aquí, ¿vale? Te lo voy a poner aquí Y te va a salir un poco la mierda A ver... A ver... ¡A comer! ¡A comer! Está funcionando, ¿no? Está... todo el tiempo. ¡Aquí está! ha funcionado ha funcionado el directo sigue vivo el directo sigue vivo